Alesia, Laia, estos son mis invitados. El empresario, asesor de la Corporación Maldini y autoridad en la comida gourmet internacional, señor Mike Miller. El señor Hiro Moroboshi, erudito en la comida milenaria japonesa. Y el señor Pacho de la Cadena, colaborador personal y gran conocedor de la comida popular. Espero que cocine mejor que mamita, porque mamita cocina muy rico, con sus lindas manitas. Bueno, adelante, sorprendanos. Ya estamos listas, Francesca. Sí, cuando tú nos digas, comenzamos con la preparación. Bien, antes tengo que hacer algo muy importante. Distinguidos invitados, chefs, asistente de cocina, hoy es un día trascendental. No solo porque definiremos la carta del restaurante, sino porque dejaremos atrás el legado de ese miserable que aparece en el cuadro. ¿Giro, Pacho? Francesca, ¿qué haciendo con esto? Eso va a la basura. Ay, pues... Alesia, Laia, sorprendanos. Bueno, llegó el momento. Pues venga, a trabajar y que gane la mejor. La mejor propuesta. Eso quería decir, cuñada. Vamos, chicos, ¿eh? Ya saben lo que tenemos que hacer. Vamos, que no hay mucho tiempo. Gracias. 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 Felicidades, Laia. Tus platos se ven espectaculares. Gracias. También tengo que decir que los tuyos se ven muy bien. Gracias. Te propongo algo. ¿Qué tal si yo pruebo tus platos y tú pruebes los míos? Para tener una opinión y ver en qué podemos mejorar. Claro. Está bien, bonita. Sí, me parece bien. Pero tienes que ser sincera con tus comentarios. Te prometo que mis críticas van a ser constructivas. En ese caso, pues, adelante. Ok. Dios mío, qué maravilla es esta. Ay, ya perdí. ¿Y? Está perfecto. ¿En serio? Sí, no le quito ni le agrego nada. Bueno, ahora prueba los míos. Creo que se te pasó un poquito la panza de cerdo. Y también el zapallo locha. ¿Esto qué es? Es trucha. A ver, es que yo creo que combinados todos juntos en el majado de yuca que has hecho, como que no combinan bien. Paladar español. Ahora aquí, en Perú, pueden funcionar muy bien. muy buenos, pero los míos están mejor. Solo estoy aquí porque nadie me lo pidió. Así que hoy es tu último día Sí, mi último día Por lo menos no se han matado en la cocina, ¿no? Espera que una sola gane ¿Estamos listas? Nosotros también ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? Gracias. Buenísimo. Atrasar. Uf, como los dioses. Perfecto. ¿Ese plato con un merlot? ¿Y qué deseo? Me gusta. Bien. Interesado. Gracias. 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 Yo creo que tú debiste ganar. Tus platos estaban espectaculares. Por favor, un aplauso para Laia. Alesia, eres la nueva chef principal del Francescas. Gracias. Gracias.